Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Ha entrenado hoy el conjunto en el Estadio Departamental Alfonso López, pensando en lo que va a ser el juego del próximo viernes, 8 de la noche, en Río Negro. Hablamos con el entrenador, mirando algunas variantes, ¿fue o no fue penal? Bueno, también le indagamos al profesor, que seguramente habrá visto, como todos nosotros, una cantidad de veces la repetición de dos de las jugadas que realmente nos dejaron pensando si sí o si no, creo que es más que sí, ¿a qué no? Y ustedes también lo han planteado ahí en los diferentes comentarios. Esta mañana no tuvimos la oportunidad de ver la práctica, el tiempo se aprieta, el jueves ya viaja el equipo, empiezan también a mirar otras opciones, por eso a continuación vamos a escuchar precisamente, para mí, al gran gestor de lo que es la campaña hoy de Atlético Bucaramanga, porque ha tenido manejo de grupo, porque nos ha sorprendido con algunos planteamientos, porque ha leído bien los partidos, porque además de eso ha potenciado jugadores que realmente los teníamos allá, ¿no? En el rinconcito apartados los ha potenciado, y por eso vamos a escuchar a continuación al profe Raúl Agustín Armando, ¿qué es lo que prepara para lo que va a ser el juego del próximo viernes 8 de la noche? ¿Cómo está el equipo y si hay algún lastimado, algún lesionado, cómo están en novedades? No, todo bien, todo bien, la verdad que terminamos bien, un partido que fue intenso, desde el desgaste físico y mental, pero terminamos todo bien, están todos en recuperación, fundamentalmente los que jugaron, que recién estamos por las 48 horas después del partido, así que bueno, trabajamos mucho más, hicimos mucho más hincapié con lo que menos minutos vienen jugando, por lo menos hasta hoy. Yo quiero preguntarle por Teo dos cosas, una de las sensaciones que le dejó el debut, y la segunda, ¿cómo hacer para que el ingreso de Teo, que es muy importante en ofensiva, no descompense ese trabajo que usted, por lo que nos ha mostrado, le gusta hacer con dos extremos que van y vienen todo el tiempo, sacó a masa, metió a Teo Pilo, y el equipo, o por lo menos no tenía ese hombre que acompañara al lateral todo el tiempo en marca, ¿cómo hacer para que Teo, que seguramente debe jugar por lo que significa y por lo que hace, el equipo no se desequilibre? Bueno, hay diferentes maneras de poder adaptar el equipo a partir del ingreso de Teo, lógicamente alguna alternativa es poner tres volantes para liberar a Teo y a Javi, como dos enganches más un delantero más, y la otra es lo que hicimos el otro día, tirándolo a Javi a las bandas, derecha o izquierda, indistintamente, que a partir de ahí entre o se inserte a jugar en la zona media donde mayor desequilibrio él tiene, aparte él ha hecho la función esa de jugar por afuera en Brasil, así que también es otra alternativa más. Jorge, con los buenos días, el tema del ingreso de Payron Cacés a la niña del candidato, después de dos partidos de Unistar, de pronto no cumplió las expectativas, lo vimos de Ratico, de la fruta recibió a Payron, ¿se piensa de pronto para el próximo partido incluir en la comina, a la tarde de la vez, Jorge, para darle la oportunidad? Ratico lo vio usted, yo no, primero. Creo que entró bien dentro de la función que tenía que cumplir, porque equiparamos ahí el sector derecho con David para que también pueda subir y también equiparamos el sector izquierdo tirándolo a Bayron a ese sector. Los jugadores están todos en condiciones, así que cualquiera puede estar dentro de la nómina de los convocados. La aparición de Bayron también es un poco dentro de la posibilidad de la rotación para rotar un poco también los chicos que van a la banca para poder darle la oportunidad a todos. Así que bueno, después iremos viendo, iremos viendo de acá este partido, el próximo, todos están en condiciones y todos en cualquier momento les puede tocar. Profe, buenos días. Profe, quizás los laterales o la zona de laterales ha sido la zona que de pronto no ha sumado un mejor rendimiento en los compromisos de Atlético Bucaramanga. ¿Qué evaluación hace del trabajo de los laterales de San Romero? Como le dije, como dije siempre en la charla, tenemos virtudes y tenemos defectos, los defectos tendremos que tratar de corregirlos, pero tampoco no veo que sea un déficit tan grave para mí. Para mí yo no lo veo. Sí hay cosas a corregir, lógicamente. No le quitemos mérito a Palacio, por ejemplo, el otro día, que para mí es un jugador extraordinario. Así que seguramente seguiremos corrigiendo errores que los tenemos, como todos los equipos en estas cinco fechas tienen virtudes y defectos. Tendremos que tratar de corregirlos y tratar de mejorar y aprovechar las virtudes que estamos teniendo. ¿Cómo jugarle a Águilas que juegan muy bien, que vienen a empatar ayer frente al Deportivo Cali, que es en la parte alta de la pabla, que empatan todos con Bucaramanga y que juegan allá en casa? Es un equipo fuerte. Sí, sí, es un equipo muy fuerte. Es un equipo intenso, dinámico, como en general la mayoría de los equipos acá. Y bueno, tendremos que tratar de nosotros contrarrestar las virtudes que tienen ellos, lo que decimos siempre. Ellos vienen con 24 horas menos de recuperación que nosotros. También tienen un partido como el de la noche muy intenso, muy difícil. Quedaron con un hombre menos, jugaron gran parte del segundo tiempo. Ahora han hecho un desgaste físico muy importante. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para ir a enfrentar un partido que va a ser difícil, intenso también, como lo digo. Y bueno, nosotros también tenemos nuestras cosas. También estamos con la misma cantidad de puntos. También estamos invictos igual que ellos, así que va a ser un lindo partido. Profesor, habla de roles y virtudes. ¿Qué le falta a este equipo para que llegue a plenitud de lo que usted quiere? Falta muchísimo, muchísimo. Yo no creo que ningún entrenador esté hoy que me pueda decir, la verdad que estamos perfectos como como equipo. Sí, hay cosas a mejorar. Sí, hay cosas a potenciar. ¿Cuál es así? No, bueno, tratar de cometer, para mí, uno de los errores que mayor estamos cometiendo es perder pelota muy fácil en zona fundamentalmente de mitad de cancha hacia atrás, que nos está costando un poquito. Tener en determinado momento un poquito más de movilidad de mitad de cancha hacia adelante, que en algunos partidos la tuvimos, en otros no. Así que son cosas a corregir. Jorge, en el momento en que es un ejemplo también que aparte de que juega bien, también le gusta promediar el tiempo de juego, el malo que es, el final que es, el tema de las patas, ¿cómo ponerla precisamente eso para que no después lleguemos la película? Y jugar, nosotros hacer nuestro juego, sin lugar a dudas. Cada uno tiene su, como digo, como equipo tiene su vertido y su defecto. Lógicamente, si nosotros nos ponemos a jugar al ritmo, lo ideal es que nosotros llevemos nuestro juego a nuestro ritmo y a nuestra forma de jugar. Si nosotros entramos en el juego y en el ritmo de ello, va a ser mucho más complicado para nosotros. ¿No fue como el Juerpes? ¿Era penal? ¿Qué sé yo? No sé, ustedes son los que opinan. ¿Ha visto la repetición? Sí, sí, sí. ¿Y si era penal o no? A mí me dio la sensación de que sí. Me dio la sensación de que sí. Pero bueno, está el VAR, no sé, porque bueno, pero bueno, son cosas que lamentablemente uno no puede tomar ese tipo de determinaciones. ¿Había que se cuidan el concepto con respecto al arbitraje de Argentina y la arbitraje de Colombia? Yo creo que los arbitrajes a partir del VAR están teniendo los mismos errores y las mismas virtudes que tenían cuando no estaba el VAR. Hay decisiones que a veces, lamentablemente, en este caso el VAR, utilizando el VAR, prácticamente las decisiones mayoritariamente vienen desde los que están arriba mirando o no sé en qué sector las decisiones. Porque, por ejemplo, esa jugada me da la sensación de que era como para que el árbitro lo vaya a visualizar al VAR. Me daba esa sensación, por lo menos que después el árbitro decida qué es lo que él ve. Pero bueno, son decisiones. No olviden que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Armando Araque, en TikTok, Armando Araque AB, también en Twitter, en Armando Araque 11. Y no olviden suscribirse o darle me gusta, generar algún emoticón o algún comentario o pregunta. Intentaré contestarles a todos vía YouTube. También hablamos con Gustavo Torres. Ese es uno de los hombres que ha potenciado precisamente este cuerpo técnico. Que no es solamente Raúl Agustín, no solamente los honores para él, sino también para Hernán Piglia Campos y también para Nicolás Silvestre. Tremendo preparador físico. Más allá de que los tiene corriendo, como siempre les he contado, más del GPS, más de 10 kilómetros. Que la verdad, indagando con otros preparadores físicos, el equipo está bien. Normalmente dicen que entre 9 y 10 kilómetros por jugador, este los tiene arriba de los 10. Ojalá también le aguante el tanque hasta el final del torneo. Claro que con ese calendario que tiene Bucaramanga, pues va a ser difícil. Hablamos entonces con Gustavo Torres, uno de los hombres que ha salido aplaudido en los dos últimos partidos. Ha salido con otra actitud diferente. Y ya lo van a escuchar ustedes también a continuación. Bueno, es un partido complicado. De Águilas también viene haciendo un trabajo muy bueno. Es un equipo muy dinámico que tiene jugadores importantes, jugadores jóvenes. Y bueno, esperamos nosotros seguir preparando con esos días que tenemos para llegar de la mejor manera y lograr traernos un buen resultado que nos siga afianzando en la tabla de posiciones. ¿A qué se debe su notable mejoría, Gustavo, en este semestre? ¿Por qué se le ve mucho más cómodo que el anterior? Bueno, he venido trabajándome para brindarle lo mejor al equipo. Me ha estado muy bien. He conocido muy bien las virtudes de mis compañeros. En lo personal, bueno, uno tiene momentos que a veces las cosas le salen bien. Pero bueno, de mi parte siempre he intentado trabajar, dar lo mejor de mí, entregarme. Y bueno, el fútbol da recompensa y esperemos seguir por esa misma senda. Sabemos que falta mucho y bueno, el camino es largo. Ahora con la llegada de Teo, Gustavo, digamos, ¿en qué puede cambiar el funcionamiento pensando en un equipo mucho más ofensivo y más encarador? Bueno, más que cambiar, creo que mejoramos más y nos suma a nosotros como equipo. Un jugador con mucha calidad, que tiene buen pie, muy inteligente para jugar. Y para uno como atacante, es bueno tener un jugador de esos que te pone pase goles y tiene mucha jerarquía. Entonces nos suma mucho y nos mejora como equipo. Gustavo, buenos días. Díganos su concepto del profesor Raúl Agustín Armando y qué incidió él precisamente para solucionar la mejoría de ese mes. Bueno, creo que todos los técnicos que han pasado por acá y que han estado conmigo me han aportado mucho. De todos he aprendido y he intentado trabajar y bueno, hoy en día se nos están dando los resultados. que no solo lo incluyo a él, sino a todos los que han pasado en este proceso con Bucaramanga. Y bueno, indudablemente que él ha sido fundamental porque ha dado esa confianza y bueno, ha sabido aprovechar las virtudes que tengo y esperemos que seguir revalidando y respaldando esa confianza. Bien, goza de muy buena salud, Atlético Bucaramanga. Escuchaban ahora ustedes al entrenador, no hay lesionados, eso también denota el buen ambiente que hay. Cuando las cosas no salen bien, normalmente hay más lesionados. No hay buena actitud y eso también lleva a algunas lesiones, sobre todo las musculares que son las más fáciles que se puedan dar en el fútbol profesional. Hablamos también con el arquero, con Christopher Varela, Christopher Varela, que ya está listo. El tema es que James lo está haciendo bastante bien y para mí James es titular hasta el momento del conjunto atlético Bucaramanga. Pero es bueno saber que respondió, que tiene la posición y es bueno saber que quien trajeron de titular, pues ya está en buenas condiciones en caso de que pueda suceder alguna eventualidad con James Aguirre. Lo escuchamos a continuación a Christopher Varela. Ya tengo la alta médica y el alta del profe ya para comenzar a trabajar con el grupo. Lo hice el día de ayer y bueno, gracias a Dios hemos comenzado una semana excelente. ¿Podría estar entonces quizá en el grupo viajero? Sí, sí, tal vez. Eso ya es decisión del profe, pero bueno, esta semana la vamos a trabajar al máximo para lograr eso. Pero ya usted física y futbolísticamente se siente listo para la batalla. Sí, sí, ya me siento al 100, ya me siento al 100. La verdad que estaba esperando estos días para recuperarme al 100% y ya gracias a Dios el día de ayer lo pude anotar en el entrenamiento que hicimos fútbol. Y bueno, gracias a Dios me siento cómodo, me siento tranquilo. Gracias a Dios volver a entrenar con el grupo te llena mucha satisfacción. Esa parte psicológica, es que en las lesiones hay veces la parte psicológica puede jugar algún papel. Sí, sí, puede jugar algún papel en contra, pero bueno, gracias a Dios lo he tomado a la mejor manera. Y bueno, cualquier cosa para levantar cabezas y seguirle metiendo que esto es fútbol. Siempre se ha dicho que de la línea hacia afuera quizás se vive más tensión durante los partidos. Sí, sí, total. Me tocó verlo el día domingo en la tribuna y yo creo que tenía una ansiedad, te pican los pies por entrar. Pero bueno, estoy tranquilo porque el grupo en cada entrenamiento, en cada partido entrega al máximo. Gracias a Dios pues pudimos sumar, pues ya seguimos invictos. No, y me parece que es un grupo interesante. Están haciendo por lo menos resultados y numéricamente y expresivamente. El hincha valora también eso, la expresión en la cancha. Sí, sí, el grupo se trabaja al 100 y se ve reflejado todos los fines de semana. La verdad que el grupo se trabaja al máximo, entrega en cada pelota al 100%, cada pelota como si fuera la última. Y yo creo que eso se ve reflejado. Bueno, pues tremendo partido vamos a tener allí en Río Negro, porque Águilas empató en condición de visita ante el Deportivo Cali. Tiene nueve puntos, tiene casi los mismos números. Es la diferencia de gol que deja el Bucaramanga en la cuarta posición y Águilas como tercero. Ambos invictos, ambos juegan bien al fútbol, ambos gozan de buena salud. Ojo con el tiempo efectivo de Águilas, ¿no? Y apretar de pronto por ahí. Salió bastante cajucho, molesto, incómodo el profesor Jorge Luis Pinto porque dice que botan mucho tiempo, que desperdician mucho tiempo. Lo vimos acá precisamente ante el Atlético Nacional y si me apuran un poquito también con Junior de Barranquilla. Pero Bucaramanga anda bien, gusta, juega bien al fútbol, está invicto. Los dos están invictos. Vamos a ver si alguno de los dos pierde precisamente esa característica en la tornea llevando a cinco fechas atrás. Un abrazo para todos. Los leo. Chao.